Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio aquí de la Yeshiva en Bogotá. Hoy vamos a estudiar un tema que es, hay tres cosas que unifican, que quitan los malos decretos, ¿ok? Así se llama este tema. Entonces, estoy en el Midrash Rabbah, en la Parashat de Lejá, y empieza diciendo en el 44.13, y dice, Entonces dice, hay tres cosas que unifican y quitan, cancelan los decretos, ¿sí? Y estos son, ¿cuáles son? Dice, Tefilah, Utszedakah, Utshubah. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas traducidas? Dice, Sedakah, y después dice, perdón, Tefilah, Sedakah y Teshubah. Entonces, en español es, Caridad, perdón, Oración, Tefilah, Rezo, Caridad y Arrepentimiento. Dice, estas son las tres cosas. Basado en la sección de que Abraham vino, en la Parashat de Lejá, que había dicho que ahí se cambió el nombre, se cambió de su tierra y de su parentela, y también, y cambió de tierra y de su parentela. Son tres cosas que él cambió. Pero el Midrash Rabbah dice que antes de hacer todo eso, como cambiarse el nombre, tiene que hacer estas tres cosas. Entonces, ¿cuáles son? Tefilah, Sedakah y Teshubah. Entonces, continúo aquí. Entonces, tenemos nosotros, como dice Bayomer, dice en Crónicas, según en Crónicas 7.14. 7.14. Y dice ahí, yo lo tengo en la pantalla, ahí están en español, en inglés. Entonces, cuando mi gente escucha mi nombre y se humillan ellos mismos y dicen, y rezan, Tefilah, y buscan mi favor, y se vuelven de sus malos actos, entonces yo escucharé desde el cielo, le perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ok? El Midrash Rabbah trae este pasaje. Yo sé que ustedes conocen este pasaje, aquellas personas que vinieron de otras religiones. ¿Sí? Y lo interesante es que usan este pasaje para referirse como a su gente, pero no. Está hablando de los judíos. Desde aquí, cuando usted ve en el pasaje que dice, como está escrito, y mi gente en el cual mi nombre es proclamado, si se humillacen, humildes, ellos mismos, y dice, y hacen Tefilah. Si miran en hebreo, dice, Betit Pallelú, ¿listo? Si hacen Tefilah. Entonces, primera condición para quitar malos decretos es Tefilah. O sea, rezar. Esto significa que si usted, hombre, empezando con los hombres, hombres, si no hacen Shaharit Min Haarbit, hombres, si no hacen una petición personal a Hashem también adicional, hombres, si ustedes no están constantemente hablando con HaKadosh Beruhu, Entonces, quitar los malos decretos no va a pasar. Y tiene que venir en este orden. Vamos a ver si este es el orden que habla. ¿Ok? Entonces, dice, continúa leyendo. Y dice, estoy leyendo entonces, por eso no me ven en la cámara. Cuando dice, y si buscan mi presencia, significa Sedaká. Aquí es mencionada, la presencia es Sedaká. Entonces, si usted ven en el pasaje, cuando habla de Tefilah, se refiere a la Tefilah. Cuando buscas que buscan mi presencia, buscan mi favor, se refiere a la Sedaká. Y cuando dice, Y cuando dice que se arrepiente de sus caminos, se refiere a aquellas personas como son tres. Una es Tefilah, una es Sedaká y una es Teshuvah. Se arrepiente de sus caminos. Tres cosas para que Hashem, ¿qué? Escuche desde los cielos, olvide sus pecados y sane su tierra. Si tiene favor de cielo, tiene buen decreto. Si es perdonado sus pecados, entonces tiene favor de cielo. Y se le quita los males decretos. Entonces, también, si sana la tierra, entonces sana, ¿qué? Tu vida, tu situación, tu circunstancia, en donde estás. Entonces, sanará las tres. Y dice aquí, en mi derecha, sigo leyendo. Y después, al final, lo voy a unir todo. Como dicen, Samos 17.15, miren en su pantalla. Claro está, lo tengo en inglés, ¿no? Lo tengo en inglés. Para que ustedes miren. Samos 17.15. En Salmos, Tejilín dice, cuando yo he justificado, he aquí por tu cara, despierta, ¿sí? Yo estoy completado con la visión de ti. Cuando dice aquí en Midar Rabah, este pasaje, claro, lo estoy traduciendo, dice que en hebreo, dice, ve sedaka. Cuando yo justifico, he aquí que sostengo tu cara. Dice, cuando yo sedaka. ¿Sí? Sedaka. De aquí sacamos y aquí dice que sedaka se refiere a esa parte. ¿Y qué es cuando levanta la cara? Porque tus pecados son perdonados. Y después dice, y después dice, perdonaré a sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, antes de leer los comentarios que están alrededor de este pasaje, viene Raph Hunah, en nombre de Raph Hunah, Raph Yosef, dijo que hay otras cosas que quitan los malos decretos. Entonces, dice, quitarse, cambiarse el mal nombre, cambiarse el nombre. Entonces, Abraham se llamaba Abraham Sinhei. Se llamaba Abraham Sinhei. Después se le añadió Abraham. ¿Por qué digo esto? Porque alguno de ustedes posiblemente está pensando, Rabino, quiero cambiar mi nombre, me ha ido mal, la circunstancia me ha ido mal. Me va mal, en mi circunstancia. Entonces, por favor, ¿me puedes ayudar a cambiarme el nombre? Muchas personas que han venido aquí a la sinagoga se han querido cambiar el nombre. Y posiblemente, no, no, ha pasado y se han cambiado el nombre una vez, dos veces, tres veces, se lo han cambiado. Se cambian el nombre. Entonces, al cambiar ese nombre, piensa, ya, ya está quitado los decretos. Entonces, dice, no, me voy también de donde yo vivo. No, no solamente me voy de donde yo vivo, sino también me voy de mi familia, de mi parentela. Y tratan de ser Abraham Abino. Hay un error en eso. ¿Cuál es el error? Que Hashem no le dijo que hiciera eso. Como Hashem no le dijo que hiciera eso, entonces, vamos a cometer un gran error. Entonces, aquí vamos a llegar a una conclusión en cuanto a cambiarse el nombre y cómo quitar los malos decretos. Ya tocamos Tefilá, Sedaká y Shubá. Y ahora dice, Rabjuna, dice, cambiarse el nombre y hacer más sintomía, hacer buenas acciones. Y hacer buenas acciones. Dice, Umasetov. Eso es lo que dice. Shem Umasetov. Entonces, hacer buenas acciones con buen nombre. Y eso es garantizado para que usted le vaya bien y quite los malos decretos. Dice Midrash Rabbah. Como le dijo, le cambió el nombre a Abraham. ¿De dónde sacamos esto? Dice, a través de buenos decretos. Abraham, primero que todo en Bereshit 17.5, le quitó, le cambió el nombre y por eso dice que se cambien los malos decretos. Abraham tenía un decreto saliendo de Ur-Kasdín, de Ur de los Caldeos. Ur significa luz y caldeos significa que eran freidoras, calderos. Donde se fritaban a las personas que no estaban de acuerdo con los decretos de Babilonia, de Babel. Entonces, y después cuando dice Nineveh, ustedes conocen la historia de Nineveh, yo sé que sí. Que está Jonás y dice, vaya allá y se arrepienten. Y no se querían arrepentir. Entonces, pero dijo, ve allá y haz que se arrepienten. Y él no quiso ir porque se iban a arrepentir. De ahí sabemos que en Nineveh, en el pasaje, dice que en Nineveh cambiaron, se arrepintieron y cambiaron sus malas acciones. Se arrepintieron. Eso significa que puede cambiar los malos decretos que cambiar sus acciones. Entonces, ahora tenemos cinco cosas. Uno, tefilá, sedaká, teshuva, cambiarse el nombre y buenas acciones. ¿Ok? Cinco cosas que dice que quiten malos decretos. Las personas quieren hacer es cambiarse el nombre. El más fácil. ¿Sí? Entonces, no, yo me llamo... Sí. Bueno, se llama un nombre. Bueno, por allá. Y después se lo quiere cambiar. Ya. Y piensa que ya, por cambiar ese nombre, le quita los malos decretos. Ahora sí. Los comentarios dicen que cuando uno tiene un decreto sobre uno y un juicio sobre uno, es basado en su nombre. En el nombre que usted tiene. Entonces, al cambiarse el nombre, cambia el decreto. Y sí, tiene toda la razón. Pero aquí voy a enseñar lo que muchas personas no enseñan. O de pronto no saben. O de pronto porque no han leído el Mide Reserva o no han tenido las explicaciones. Entonces, sí cambiarse el nombre, cambia los decretos. Pero va condicionado. Entonces, dice Raphuna. ¿Por qué primero pone, cambia ese nombre y después haga buenas acciones? ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿que cambia el nombre y después van buenas acciones? O sea, ¿son los dos o es uno? De aquí es donde Raphuna dice, no. Lo que tienes que hacer es que al cambiarte el nombre, es porque has cambiado todo tu ser. Significa que si cambias tus acciones, ya no eres esa persona. Digamos, esta persona se llama Michael. Y él, la persona Michael, a cambiar sus acciones, no se enoja más. No habla mal. No ve cosas prohibidas. Ahora es más juicioso, ama a la esposa, ama a los hijos. Enseña Torah. Se comporta con buen carácter. Buenas, mi dot. Entonces, ya no es verdaderamente Michael. Hasta la esposa le dice, esposo, ¿estás bien? Hasta le dice eso. Entonces, ahora sí puedes cambiarte. Cambiarte el nombre. Entonces, pero Raphuna lo lleva más allá. Raphuna lo lleva más allá. Y dice que para uno cambiarse sus buenas acciones y cambiarse el nombre, tendría que hacer las tres cosas que mencionamos antes. Las tres cosas. Voy a leer acá. Listo. En Babahatra. Babahastra. 10a. Rabino Eliezer, leyendo los comentarios de aquí, antes de unir todas las cinco. Rabino Eliezer encuentra una alusión en este versículo que la costumbre de dar sedaká antes de hacer tefilá. Entonces, tenemos al principio que dice el rabino Yehudá. Dijo primero la tefilá, sedaká y teshuvá. En ese orden. Y ahora viene en la Gemara. En el tratado de Gemara Babahatra 10a. Dice el Rabino Eliezer. Dice que uno debería dar sedaká antes de tefilá. A los que no saben, o de pronto si ya saben, cuando uno va a la sinagoga y uno va antes de entrar en el Shemá. Y antes de entrar en la tefilá, se hace sedaká en la oración. Bueno, en el reconocimiento de Vayorech. Vayorech, David. ¿Ok? Y pasa a una persona para que uno ponga una moneda y dé el dinero. A los que han ido a Israel y han ido al cótel a rezar. Digo mi experiencia. Yo estaba rezando en el cótel y alguien viene y le dicen en el odio sedaká, sedaká, sedaká. Y uno dice, claro, uno viniendo desde pronto Colombia, uno dice, no me moleste más. Estoy rezando a Hashem. O sea, pide dinero después. No sea tan grosero. Me falta respeto. Respete. ¿Sí? Uno, todo eso. Pero eso es ignorancia. Uno al saber cómo funcionan los rezos hacia Hashem, es beneficioso para usted dar sedaká para que sus rezos sean escuchados. Entonces, si no me creen, por favor, vayan al tratado de Talmud, Babatra, 10a. ¿Ok? Y lean ahí toda la sesión de que uno debería dar sedaká antes de hacer tefilá. La sedaká salva de la muerte. El sonido de la sedaká, ¿sí? Hace como, mire, está presionado de yo. Démosle mi da que negue mi da. Está dando algo, sedaká. Entonces, ese es el primer comentario que está aquí en el imidrash rabá. Sigo acá. Próximo comentario. Recuerde que la sedaká no es solamente dar dinero. ¿Ok? Pero también es dar dinero. Entonces, la sedaká, si usted no tiene dinero, usted queda. Puede darlo en tiempo. Puede darlo en ayuda. Pero hay que hacer sedaká antes. Para obtener justicia y favor del cielo antes de que sus rezos sean escuchados. Recuerde, cuando uno reza a Hakadosh Baruj Hu, desde el cielo están analizando tu rezo y están juzgando y están pasando por juicio tu tefilá a ver si es bien merecida en el cielo. O si no, se queda estancada por un tiempo hasta que tengas más méritos. Entonces, al dar sedaká, más rápido sube. ¿En donde hablé en detalle de esa tefilá? ¿En donde hablé en detalle de ese proceso de la tefilá? No sé cuál es tu pregunta. Del estancamiento de la tefilá y esto por los méritos. Ok, en la sección de Daniel en el imidrashim de Daniel. Daniel rezó y se demoró la tefilá en subir. Pero no por dar sedaká, sino se demoró. Ok, entonces imagínense, si a alguien como Daniel se le demoró la tefilá, entonces es complicado para nosotros, se va a demorar más. Pero tenemos ayuda para subir. Hay sadikim, hay sedaká, hay buenas acciones, hay muchas cosas para que la tefilá suba más rápido. Y uno de los secretos es rezar con minyan. Si usted reza con 10 judíos, yo tengo otra enseñanza que se llama rezar con minyan en mi página. Es claro, usted solo no tiene los suficientes méritos para que rezo suba rápido. Pero con minyan saca lo positivo de este, de este, de este, de este, y hace una sola tefilá y es más fácil que suba. Por eso es beneficioso rezar con minyan. Ok, pero listo, sigo leyendo aquí los comentarios. La palabra sedaká, ¿cuál es la sedaká más grande que se puede dar? La Torah. La Torah. Ayudar a alguien a que estudie Torah, a que se mejore en Torah, a que tenga sus buenos tefilín, tenga sus buenos talín, tengan sus buenos libros, y que se enfoque en la Torah. Hay muchas personas que yo conozco, tristemente, que deberían estar estudiando, pero están trabajando. Gente de 15 años, 17 años, 18 años, 20 años. Hay tiempo para trabajar. Pero en este momento ya están trabajando. Y estos muchachos son buenos en Torah. Son buenos en Torah. Ok, bueno. Entonces sigo aquí con los comentarios antes de unir todos los cinco pasos. Ok. Sigo acá. Uno, cuando se prepara para hacer arrepentimiento en el rezo, ¿qué es lo que viene primero? Uno empieza a cantar salmos, y en medio de los salmos, uno es como también rezo, pero primero son alabanzas a Hashem cántico. Hay otra enseñanza en mi página que dice que es mejor, hacer petición o cantar. Ok. cantar es mejor. Entonces, primero uno canta a Hashem, da sedaka, pasa el shema, el shema es una declaración, y después pasa a la tefilah, que es el amida, el shemone es re. Esa es cuando tú pides, sedaka, tefilah, y después, ¿qué viene? El tajanun, el bidui, la confesión, te shuvah. Lo hacemos todos los días, y está en ese orden. Por favor, no estén faltando las tres moneditas, son tres monedas, tres monedas, bueno, si tiene más, pues pague más con billete, pero son tres monedas que uno da todas las mañanas. Si usted se salta esas tres monedas, se está saltando el peaje. Usted no puede pasar el próximo nivel si usted no hace sedaka. Tres monedas, si usted no tiene esa disciplina, lamento, es una de las razones de pronto porque se han demorado en responderle sus tefilot. Les estoy tratando de ayudar. Ok. Eso es lo que trato de hacer como revino. Entonces, sigo aquí leyendo. ¿Dónde está esa sección? Rosh Hashanah, página número 16. Dice que la sedaka te salva de la muerte, la sedaka te quita de un mal decreto. ¿Ok? Por si acaso, no sabían. Estoy dando la cita. También llorar, también abre las puertas del cielo, pero no estamos en la sección de llorar y tiene que ser llanto verdadero. Yo tengo otra sección en mi página de internet, que es la sección de Tisha B'Av. Búsquenla, Tisha B'Av, el 9 de Av. Y ahí yo toco qué son lágrimas falsas. Porque dice, todas las puertas de los cielos están cerradas menos una, la de las lágrimas. Entonces, ¿qué son lágrimas? Lágrimas de verdad. ¿Qué son lágrimas de verdad? Y yo hago la comparación. Si hay un animal, un animal y está pegado, bueno, un monkey, un kuf, y va a una trampa, ¿cómo se dice? ¿Monkey? Un mono. Y mete la mano en la trampa y coge la banana para atraparlo y no puede sacar la mano. Empieza a llorar. Y empieza a llorar porque no puede sacar la mano. Está atrapado. Pero lo único que tiene que hacer es que soltar la banana y sacar la mano. Pero como su pasión de tener el banana no es más fuerte, nunca lo soltará y quedará atrapado. Entonces, cuando empieza a llorar, empieza a llorar, claro, le duele, pero le empieza a llorar porque no puede sacar el banana. Y así somos nosotros. Hacemos llantos falsos cuando tenemos el pecado, el abón, en nuestra mano y no queremos soltarlo. Entonces, lloramos, pero no queremos soltar nuestro deseo. Y al no soltarlo, estamos llorando y son llantos falsos. Bueno, vayan a mi página de internet y está Tisha Beaf. Deberían ir a mi página de internet y estudiar todos los videos porque trato yo no de repetirme en enseñanzas. Listo, sigo acá. Comentarios, siguiendo leyendo los comentarios. El comentario dice aquí, no es suficiente cambiarse el nombre. Si usted ha cambiado su nombre y no ha hecho Teshuvah, aquí pone ese comentario, Mahas, Mahasú y Rambam Hichol Teshuvah 2.4. Y usted no ha hecho Teshuvah, de nada sirve lo que ha hecho antes. Entonces, el orden que pone aquí los comentarios es, sed acá, es que preciso, preciso, entra aquí el comentario hablando de dinero. Dinero. Ahora, recuerde, no es que le estén pidiendo dinero, no es que estoy pidiendo dinero, sino ustedes tienen que dar sed acá. Sed acá significa justicia. ¿A quién? El necesitado. Ok, huérfano, vio y pobre. Ok, listo. ¿A quién más? A Levita, el cohen. Ok, ¿a quién más? A los estudiantes de la Torah. Ok, ¿a quién más? A los que le enseñan Torah. Ok, ¿a quién más? A los que enseñan a los niños Torah. Sí, correcto. Por favor, no, nada de sed acá y nada de diezmos a la gente de bus y a la gente de afuera que no son judíos. Las leyes aplican para judíos. Cuando usted da dinero afuera, no es considerado sed acá ni diezmo. Es considerado, usted hizo una donación, pero no es considerado sed acá y tampoco es considerado diezmo. El diezmo siempre es para el pueblo judío. Si usted quiere ayudar a alguien no judío, él lo puede hacer. Y se le ha descontado como un gran mérito, sí, 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 sí. Pero si usted dice, estoy dando el diezmo, ¿a quién? ¿Qué judío se lo dio? Si no se lo dio un judío, no dio el diezmo. Dios fue una donación. Bueno, eso es otra enseñanza. No, no, tampoco es un regalo, mataná. Lo traduce como mataná. Es un regalo. Eso es lo que dice en hebreo. Bueno, entonces, sigo leyendo aquí los comentarios, tocando muchos temas antes de hacer toda la unión. Y después dice el comentario, Abraham no solamente se cambió su nombre, ya ha tenido buenas acciones, sino también se fue de sus padres, claro, con sus padres, no puede lograr nada, y con su parentela. ¿De dónde sacamos esto? Entonces, vamos a mirar en en la pantalla. Ok. En la, en donde estoy, en la Tanakh, y vamos a ir a Salmos. Tejilín, el capítulo uno. Uno. Mire, a las mujeres que les gusta leer Salmos, 150, a los hombres que les gusta los Salmos, ¿cómo empieza el primer capítulo? El que el primer capítulo le empieza diciendo a usted desde una vez, ¿me traes ahí un Salmo para leerlo en español? Sí, entonces, si usted no puede entender el primer Salmo, los demás Salmos no les va a servir. ¿Por qué tiene que empezar el Salmo uno así? Y dice, ¿ustedes lo saben de pronto de memoria? Sí. Lo voy a leer acá y dice, Listo. Las alabanzas del hombre consiste en no andar en consejo de malos. Es diferente traducción. Ok. Ni pararse en camino de transgresores. Ni sentarse en reunión de... sarcásticos. Chévere. Me gusta esta traducción. Wow. Nunca había leído este Salmo y yo lo vendo. Los demás sí los he leído. Pero yo sé, mejor es leerse los comentarios. Pero interesante cómo lo hizo. Pues la Torah de Hashem es su delicia y en su Torah medita día y noche. Sea cual el árbol le viene realizado en las rodillas de las corrientes de aguas el cual da su fruto en su estación de vida. Listo. Y su follaje no se marchita. Hasta ahí. Y todo lo que haga prosperará. ¿Ok? ¿Cómo empieza? Dice, las alabanzas del hombre consisten en que en no andar en consejo de malos. Ok. No voy a tocar los comentarios de Salmos ahorita pero les hago un resumen. El consejo de malos ¿Sí? Ahí de una vez se está diciendo sal de tu lugar, de tu ambiente. Si ustedes han visto el dominador de perros ¿A dónde lleva un perro bravo? A un ambiente donde los perros son ¿Qué? Balanceados. Y se comporta como balanceado. Si usted vive en un lugar donde no le está beneficiando o sus hijos van a un colegio donde no están aprendiendo o se están perdiendo su carácter sáquenlos. Si usted está en una ciudad en un barrio en un lugar en unas familias donde no te ayudan a nada lamento decir no estoy diciendo que los deseches estoy diciendo sal de ahí. Sal de ahí. En el consejo de malos ni pararse en el camino de transgresores en un lugar donde hay mucho pecado o sea digamos alguien vive aquí en Bogotá y vive precisamente en la primera de mayo con Boyacá salga de allá. Si precisamente vive por allá en la zona rosa salga de allá no importa si es estrato 6. ¿Me hago entender? Entonces aquí está diciendo nada de reo de transgresores nada de reo de gente que da malos consejos sal de ahí en los colegios nos dan buenos consejos ¿ok? Y dice y no sentarse en reunión de sarcásticos la palabra en hebreo de sarcásticos dice aquí es payaso para que sepan la palabra traduce payaso letzin ¿ok? Letzin payasos entonces si usted tiene gente que se burla mucho esto pasa mucho pues en no sé en tierra caliente la gente mucho chiste entonces salir de este ambiente le está diciendo desde el comienzo para no tocar el todo el salmo 1 si usted no puede apartarse de estos tipos de personas olvídese de ir al capítulo 2 capítulo 3 capítulo 3 de adelante salmos no tiene ningún sentido desde el principio cambia tu ambiente cambia las personas cambia tus acciones cambia tu nombre y si no entonces sorry no avances al salmo número 2 esto es duro yo no estoy por favor disculpe si es duro pero por qué mira Abraham no hubiera llegado a su potencial si no hubiera ido oh no llevemos la familia ay no yo soy yo yo pertenezco a Urcas Dean para siempre si y no no puede hacer eso yo sé que es unos colombianos pero lo colombiano no puede hacer que usted no avance usted quiere llegar a su potencial hay condiciones hay condiciones listo ahora si ya terminando acá terminando acá terminando acá el orden por favor es sed acá primero nos toca a nosotros que el bolsillo que nos toca a nosotros la exigencia de que de ayudar al judío necesitado a los estudiantes es mi recomendación porque cuando uno ayuda a los estudiantes a estudiar más Torah todo ese mérito va para usted si también puede dar comida si da comida se beneficia que en dos tres bendiciones y ya pero cuando uno ayuda a un estudiante de Torah es mucho mejor porque todas las horas que estudia es basado en su ayuda será acá después tefila si no tiene el libro de rezos y no rezan a Kadosh Baruj Hu claro de corazón con intención por favor con intención ok entonces ya hasta ahí llegó sus malos decretos no van a cambiar sed acá hay que dar si se está comiendo el diezmo lamento no hay malos decretos quitados si no da sed acá también no hay malos decretos quitados hablemos de buenos decretos para hablar positivamente queremos es positivo entonces da sed acá del diezmo después tefila tener una relación con Hashem cantar a Hashem rezar a Hashem que no falle ninguna hacerlo de corazón no solamente rápido sino con una buena concentración ok después de eso dice Teshuvah haz constantemente arrepentimiento mirando tus malas acciones ok y después cambiar tus acciones dice a buenas acciones a buenas acciones dice huma hace tof si hacer el bien después dice te puedes cambiar el nombre cuando viene cambiarse el nombre o sea posiblemente si usted ya hizo sed acá ya hizo tefilá ya hizo Teshuvá y ya hizo buenas acciones no tiene que cambiarse su nombre pero digamos que como dicen aquí en Colombia está salado y entonces se cambia el nombre ok pero ya sería la cuarta cosa perdón la quinta cosa la quinta como se cambia el nombre no solamente diciéndole a una persona cambia mi nombre tiene que ser al frente de un minyan diez hombres judíos en el momento de que se está terminando ya el sefer se termina ahí se puede hacer una declaración se llama la leyá con un nuevo nombre al frente de minyan listo y tiene que ser supervisado por su rabino y después aquí dice cámbiese de su lugar de su ambiente de sus amigos no estoy diciendo que no hablen más con ellos no estoy diciendo cámbiese a veces ellos no le dejan salir viene el amigo le dice vamos a ver la película de Netflix viene el amigo le dice vamos a ir a comer viene el amigo vamos a ir a vacaciones a la playa no estoy diciendo que nada de eso está malo no solamente que viene es a que a gastarle el tiempo a decir chistes entonces si usted realmente quiere cambiar cualquier decreto que esté sobre el cielo sobre usted aquí está el secreto aquí están las condiciones ser de acá tefilá teshuvá cambiar el nombre hacer buenas acciones cambiarse de lugar donde vive si está mal y cambiar de personas que tiene alrededor habrá otra sección de la Gemara donde los ponen al contrario ok como sea ok pero son todas no es una hasta que me vaya bien cámbialas todas ahora claro las exigencias aquí son difíciles porque dice el rabino yo ya rezo tres veces al día y yo ya hago un jubodidud de diez minutos yo ya hago la tefilá tajanum baruj hachem tienes dos si el nombre no tengo que cambiármelo porque me gusta ok hacer buenas acciones yo hago buenas acciones conforme a quien si ahí es donde empieza más difícil tú das un poquito de lo que tú trabajas ah si yo doy cuánto das si no yo pago ciento cincuenta mensual y ya con eso estoy bien no no estás bien o sea para mover el cielo tienes que moverte aquí en la tierra para que exista un milagro tienes que comportarte milagrosamente aquí en la tierra para que en el cielo digan así es así es como se esta persona hay que tener buenos decretos ok si quiere empezar desde el otro lado cambio mi ambiente bien trasteese cerca de la sinagoga bien trasteese un barrio judío en nueva york bien trasteese en jerusalén en israel bien trasteese cerca de una comunidad judía donde haya más judíos bien ok eso ayudaría listo entonces con eso termino no sé si tienen preguntas ok muy bien él ya estuvo en la otra enseñanza entonces me ayudó hay leyes de cambiarse el nombre muchas gracias David cambiarse el nombre no es yo me llamo Johanan y de repente no ya me va a cambiar me va a llamar ahora a Arón no hay leyes uno no puede cambiarse el nombre la cabalá y los akamimes son muy estrictos en que cuando usted se le da un nombre ya sea de nacimiento a los ocho días circuncisión o las mujeres antes y los o la gente que se convierte le dan un nombre se lo cambió en el momento que se le dio en la migbe ese es su nombre no lo puedes cambiar el cielo no lo cambiaran lo que puedes hacer es añadirle al nombre Abraham se le añade el nombre a Yehoshua se le añade el nombre ok entonces uno dice pero Jacob Jacob se le cambió a Israel o sea correcto pero la Torah siguió llamándolo a veces Jacob depende de su comportamiento entonces los nombres que se cambian dentro de la Torah o dentro de la Tanakh es añadirle al nombre entonces sorry si querías cambiarte tu nombre judío si usted todavía no ha hecho conversión fresco se lo puede cambiar todavía se lo puede cambiar ok pero de una vez que se lo cambian y se convierta ya ese es su nombre y si quiere cambiar los decretos hagan estos requisitos y si se quiere cambiar el nombre tendría que añadirle el nombre una persona enferma entonces se llamaría digamos yo me llamaría algo como Yohanan Rafael ¿sí? o sea que significa Rafael de sanador mi sanador ok entonces depende se añade el nombre adicional para cambiar su decreto entonces ahora tendría dos nombres y así es la ley ok no es solamente me cambio el nombre debería yo añadirle al nombre entonces lamento si ustedes pensaban que se podían cambiar el nombre si alguien enseñó así no era así era añadirle el nombre listo otra pregunta salón si señora la acabé de grabar la voy a publicar mañana y la mañana estaría saliendo salón gracias ok ¿alguien más tiene preguntas sobre esto o está claro tiene consecuencias de alguna forma ok de consecuencias por ejemplo cambiarse el nombre no sé si afecta al tikún de alguna u otra forma ok bien entonces el tikún sigue siendo el alma ok el decreto es diferente tikún es la corrección que tienes que hacer el decreto es porque desde el cielo tú has hecho algo malo te has comportado mal entonces tienes un juicio sobre ti entonces el decreto es esta persona no debería avanzar más de esto de dinero no debería avanzar más de esto de salud no debería nunca salir de Colombia no debería nunca salir de ese trabajo ¿sí? entonces tiene decretado y hasta que cambie ese decreto o hasta que el decreto se cumpla no cambiará nada entonces el tikún es diferente el tikún la corrección que yo tengo que hacer viene desde de mi vida pasada entonces al venir a esta vida tengo que corregir entonces ahora claro si le añades más juicio por tus malas acciones entonces ahora estás añadiendo un tikún a esta vida y lo quieres corregir entonces se puede confundir las dos palabras pero una cosa es un decreto y otra cosa es un tikún ¿sí? lo digo porque recuerdo lo que dice más gente de Rajot con respecto a los nombres de que tienen que ver con los sucesos de tu vida entonces dice que básicamente el nombre que tienes es el nombre de tu alma entonces también tiene que ver con tu tikún de alguna otra forma sí correcto pero por eso el nombre no se cambia se le añade el nombre ¿sí? o sea ya el nombre está ¿por qué entonces nos cambiamos el nombre al convertirnos? porque Sefer Agigulín dice que se le entrega un alma adicional entonces por eso ¿sí? entonces ahora usted tiene el alma con que trae y el alma adicional cuando se convierte ahora tiene dos listo pregunta Shalom buenas noches yo alguna vez estoy tratando de recordar todo lo que escuchaste que decía que cambiar su nombre igual tiene una implicación porque cuando uno nace el nombre que le ponen los papás a uno tiene de una u otra forma inspiración divina entonces el cambio del nombre tiene que ser algo como muy pues tiene como lo que está un poco atado lo que debe ser un poquito ahorita tiene como consecuencias correcto por eso dije y lo vuelvo en la cara no es cambiarse el nombre es añadirle el nombre ¿sí? la consecuencia grande de cambiarse el nombre sí eso no se debería hacer yo sé si se llama Yohanan será Yohanan para siempre toda la vida en esta vida ¿ok? se le añade a la palabra Yohanan ¿sí? entonces eso está hablando en el mundo judío ¿no? si no es judío siempre se lo puede cambiar siempre ¿ok? pero totalmente cambiarlo cuando uno se convierta diferente ahí se la única vez que es cambiarlo diferente es ahí ¿ok? cuando se convierte el que nace judío y lo circuncían ese es su nombre solamente le puede añadir y al añadirle significa que lo empiezan a llamar desde el otro nombre pero a ningún momento se le quitó el otro entonces correcto la consecuencia de cambiarse el nombre no por eso no decimos cambiar el nombre sino añadir bien gracias Shalom Shalom Rabino buenas noches Shalom Rafael Rabino por ejemplo si a uno le tocó el nombre de JC ¿cómo se le puede agregar ahí? bueno Baruch Hashem que a ningún momento ningún judío va a llamar a otra persona JC ¿ok? entonces a los que no saben quién es JC significa He y Espesus ¿ok? entonces en hebreo es Yehoshua ¿sí? y nadie va a llamar a su hijo Yeshua ¿ok? sino Yehoshua está bien lo bueno es que como no eres judío y te llamas JC cuando te conviertes ya quitas JC y si es posible vean la notaría paga no sé 90 mil pesos creo que es y te cambian el nombre una nueva cédula todo ahora si tienes propiedades te va a salir más costoso pero si puedes salir de eso sal de eso de una vez ¿no? cédula y todo cambiado ya que nadie más te llame JC ni María ni ese ni la Guadalupe ni todos esos nombres tristes que pues nos han puesto en esta sociedad nuestros padres por ignorancia por ignorancia pero si tienes esos nombres cámbialo cámbialo esto sería ideal y cuando te conviertas pues ya no serás llamado más los nombres esos sino serás ahora cambiado su nombre ahora no no que sea JC ahora te llame Yehoshua no, no cambia otra cosa diferente listo Baruch Hashem gracias Rabino si si alguien se convirtió y se llamó Yohanan si y le dijeron ah Yohanan por Juan el Bautista ¿me entiendes? entonces o sea es muy difícil que al principio te crean los nombres que escoges si porque siempre tiene su traducción y pues y algunas personas no su traducción sino su ¿ah? Juan si entonces la gente oh Juan tontas entonces Miriam oh ¿por qué Miriam de María? sí pero Miriam existió entonces al principio no sé por la cultura o de pronto judíos son también crueles a la gente que va llegando pero ese es el bullying o sea acéptalo al principio ya cuando estés más en el grupo no te harán ese bullying no estoy diciendo que está permitido por favor estoy diciendo que no debería ser así pero si lo hacen solamente resistan Shalom Diana Rabo una pregunta previo a la conversión ¿uno ha pensado ya un nombre hebreo o o ese como es ahí? bueno hay varias formas de escoger el nombre hebreo uno es el que más te guste ok dos es buscar una lista que está en Jabal y buscar nombres hebreos y ahí sale una lista gigantesa sobre 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 las mujeres y hombres y su significado la otra es es buscar cuando nació y mirar cuál persona sadik ha nacido en ese día o cuál mujer grande ha nacido en ese día o cuál mujer grande ha muerto en ese día también ok es algo como lo católico lamento decir esa referencia pero ellos tienen sus santos y y la gente que nace en ese día ponen el nombre del santo de tal si claro no son santos pero pero lo copiaron del judaísmo lo copiaron del judaísmo si usted nace siete de Adar llámese que Moshe Moshe Ramayos el día que nació Moshe si usted se identifica con Esther Esther si usted Mordejai Mordejai ok listo también si usted va a una persona que conoces sobre tu vida pues si te vamos a poner este nombre eres de una persona de bajos recursos vamos a ponerte un nombre de ricos si eres una persona triste entonces te vamos a poner un nombre de Zinja si eres una persona enferma te ponemos Rafael no adentro si eres una persona ¿cuál sería otra? si eres una persona como muy enojada te ponen un nombre con tranquilidad y paz si eres muy si eres muy madre como dicen o si eres muy misericordiosa te van a poner un nombre con más más rigor entonces si conoces a gente entonces hay varias formas todo depende deberías ir a un rabino deberías buscar cuando naciste deberías saber cuál es tu parasha deberías saber cuál hay aplicaciones cuando nació un sadik cuando murió un sadik deberías consultar con un rabino si y deberías y a veces viene desde adentro el nombre que más te guste y lo vas meditando lo vas pensando mira su significado mira su gematría hay varias pero si es necesario hacer todo el estudio posible para que cuando tengas ese nombre después de salir del agua no pienses como que que hice si ahora me lo quiero cambiar no no podrás cambiártelo por favor sean juiciosos en eso listo listo si no hay más preguntas con esto termino eso eso que dijiste ahorita lo de si es muy esto entonces un poco en el otro eso Rafael Cogen lo llama lo llama endulzar el café por eso habla de café si si añadir el nombre correcto Rapp y cual es el proceso para agregar el nombre por lo menos en una persona ya conversa listo la razón es porque se lo quiere añadir porque le quiere agregar otro nombre entonces la razón tiene que ser válida entonces y se le añade el nombre se consigue un minian y y le dice cambiamos tu nombre entonces cuando uno dice cambiar el nombre hay que entenderlo es añadirle pero la gente no va a decir añadir sino va a decir cambiar es la misma cuestión con las conversiones la gente no dice quien te testificó tu conversión sino van a decir quien te convirtió nadie me convirtió yo me convertí la gente testificó pero la gente no usa ese lenguaje entonces es saber por qué lo quieres hacer buscar el nombre que quieres cambiártelo si y sería bueno yo tengo un libro aquí que habla de los nombres que te lo leas para que tengas un concepto amplio de las leyes de añadir un nombre y ya ya con esa información puedes hacer la decisión vienes a un minian avisas antes y te añadimos el nombre entonces te llamamos te amo si y decimos josef tal 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 y añadimos el nombre ben abraham y crobatora ya boom a frente del cielo diez minian diez testigos usted quedó así con ese nombre si y rabino se puede añadir un tercer nombre bueno hay que mirar las las leyes pero hasta ahora en el libro que leí no hay listo si no se recuerde el nombre es lo mínimo que tenemos preocuparnos de los seis requisitos enfoquemos en sedaká en tefeilá en teshuva en buenas acciones y el nombre de último por favor nombre de último a veces no es necesario cambiarlo ok entonces bueno con eso termino muchas gracias hay una pregunta más hay un minuto más si hay una pregunta ¿cuáles serían las primeras cosas después del video y después de esto para que una persona profundice en su shuva y y progrese en ella la teshuva leerse libros el jote shuva de rambam rabino yona de de shar teshuva leerse libros de arrepentimiento imagínense para para hacer la tefila tiene que ser rezar para hacer acá tiene que dar ok no ser tacaño para hacer teshuva tienes que hacer introspección y leerte un montón de libros de ética para hacer buenas acciones eso viene a veces de educación no viene a veces de nacimiento tienes que entrenarte a ser bueno a hacer buenas acciones ¿sí? entonces a veces uno tiene amigos no los quiere soltar ok es más difícil eso que cambiar el nombre y creo que hay frente al cielo tendrás más mérito cambiando las cinco cosas que cambiar cambiándose el nombre así Gracias.